Aunque las cosas estén mejor en cuanto a la pandemia, desde el Hospital Universitario de Guadalajara se sigue manteniendo la tensión. El gerente del Área Integrada de Guadalajara, Antonio Sanz Villaverde, muestra su preocupación sobre el número de pacientes que siguen estando en la UCI. Que haya pocos pacientes en la hospitalización convencional significa que hay muy poquitos ingresos y de hecho hay algunos días que no ingresamos a nadie por COVID. Eso es bueno. La positividad de los test ha bajado muchísimo, estamos casi por debajo del 5%, que era algo impensable hace tiempo, y eso es bueno para nosotros. Es cierto que la UBI está muy ocupada y persiste la ocupación. Y es que Sanz Villaverde ha llamado la atención sobre el aumento considerable de estancia media de estos pacientes en las unidades de cuidados intensivos con coronavirus, lo que les ha hecho necesario crear más puestos por lo que pueda pasar. Y ojo, porque el perfil de edad del paciente medio que va a la UCI con coronavirus, recuerda al gerente, baja bastante. La estancia media era de tres semanas máximo, la estancia media se complica cuatro y cinco semanas en pacientes que son al menos una década más jóvenes. Y por tanto es cierto que sobreviven, la UBI salen bien, pero la estancia media es muy alta. Eso nos está haciendo pensar, nos ha hecho pensar y nos está haciendo organizarnos otra vez de otra manera. Hemos creado ahora otras cuatro plazas más en la propia UBI, en la CMA, y tenemos abierta endoscopia por si acaso necesitamos más puestos de UBI. Eso sí, aunque la vacuna está siendo, como estaba previsto, la clave para volver a la normalidad desde la gerencia, se pide que se siga siendo prudente. La vacunación ha resultado lo que preveíamos, que era la salvación. Y evidentemente, como hemos ido vacunando por grupos etarios de mayor edad y mayor mortalidad, igual que por grupos que pertenecían a profesiones en riesgo, hemos logrado que ahora apenas haya pacientes por encima de 60 años que tengan infección por COVID. Ahora están bajando justamente a aquellos grupos etarios que no están aún vacunados. Pero la vacunación va muy deprisa. Conviene recordar que la UCI del Hospital Universitario de Guadalajara cuenta en las instalaciones de la UCI propiamente dicha con tan solo 10 puestos ampliables hasta 14. Durante el pico de la pandemia llegó a atender hasta 40 pacientes, para lo que hubo que ocupar espacios del área quirúrgica e incluso el paritorio, que se trasladó entonces junto con el servicio de ginecología y obstetricia y pediatría a la clínica de la antigua. Pasado el pico de la pandemia, la presión en la UCI del Hospital Universitario ha seguido siendo muy elevada, de manera que en los últimos meses se sigue rondando o superando de manera sostenida la veintena de pacientes críticos entre los ingresados con COVID-19, más todos aquellos que también van a las unidades de cuidados intensivos con otras patologías. Con esta actuación se aumenta la capacidad de la UCI y lo hace en un área contigua a la propia UCI, lo que facilita su operatividad y la gestión de los recursos humanos.